Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 307 nuevos casos de coronavirus en la entidad, por lo que el acumulado subió a 200.771. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, las ciudades donde se identificaron más contagios son León con 148, Irapuato con 59, Cela ya confirmó 20 más y Salamanca 18. Del total acumulado son 1.827 los que se encuentran como activos y pueden contagiar, mientras en sospecha siguen 459 esperando su resultado positivo o negativo a la prueba. Sin embargo, la cifra de recuperados también ha crecido a 185.452. Además, se registraron 10 defunciones más. Las víctimas eran originarias 3 de León, 2 de Irapuato, otros 2 de Salamanca, mientras que Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón y Silao perdieron un paciente cada uno. Suman ya 13.620 víctimas al virus en 21 meses de contingencia sanitaria. Los pacientes que se mantienen hospitalizados hasta ahora son 190, de los cuales 128 se encuentran sin ventilador y 62 con él. El gobernador de Guanajuato, Diego Zin Rodríguez Vallejo, informó que aprovechará la reunión de la Conferencia de Gobernadores con agua para acercarse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los temas pendientes y relevantes son el agua para definir las reuniones para trabajar en el proyecto alterno a El Zapotillo, así como el tema de seguridad. La reunión será este jueves en Tabasco y también se llevará a cabo ahí la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde estarán los 31 gobernadores, entre ellos el de Guanajuato. Será Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad en Guanajuato, quien acompañará a Rodríguez Vallejo a dicha reunión. Los Bravos de León ya conocen las fechas y rivales con los cuales abrirá la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, buscando regresar a los play-offs donde ya tienen dos temporadas sin poder llegar. Después de tener uno de los regresos más prometedores con peloteros destacados, sin embargo, en las últimas campañas no han encontrado su mejor rendimiento. Una vez más, los leoneses apuestan por hacer una buena campaña. Esperan que ahora los refuerzos que se estarán incorporando para el 2022 puedan ayudar a fortalecer, principalmente el pitcheo, que en este 2021 fue uno de los puntos más débiles del equipo. Los relevos dejaron escapar varios triunfos, a pesar de eso tuvieron un primer semestre bueno, pero después el equipo se terminó cayendo. La temporada arranca oficialmente el 21 de abril y los Bravos comenzarán su andar el 22, visitando a uno de los equipos más peligrosos, los Leones de Yucatán, quienes vivirán su apertura en el diamante de Kukulcán. Sin embargo, el arranque de la temporada en el domingo Santana será el 26 del mismo mes ante uno de los equipos más tradicionales de la Liga, los Tigres de Quintana Roo, quienes llegaron al play-off esta temporada. La segunda y tercera serie será en casa ante los equipos de Veracruz y Oaxaca. La Liga completa con el calendario la tienes en nuestro portal. Consulta los detalles completos en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.